Bien, hola, ¿qué tal? Pues hace unos días, o ayer, ni me acuerdo, salió alguien del Borussia diciendo que sí que no había cláusula y que el coste iba a ser de 150 millones, pero es que hoy es increíble porque sale uno, sale otro. Hans Joaquín Bubazke, el CEO del Borussia, no sé si lo he pronunciado bien, es alemán, pues en una entrevista para Amazon Prime Video, debe estar haciendo un documental del Borussia, no lo sé, dice que, bueno, aclarará las próximas semanas, que no solamente está en colo de Haaland y que realmente sí que tiene cláusula Haaland para irse de 75 millones, es lo que dice este señor, no sé si será mentira o no, pero lo dice el propio CEO, cuando hace unos días uno dijo que no, que había que gastar mucho en él, este señor, que es el CEO, repito, dice que sí que le cláusula de 75 millones, que sí que existe, y que lo que lo quiera fichar 75 millones a Borussia, más prima por ahí de Rayola, bla, 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 seguramente va a haber, eso que no quepa duda, pero bueno, si hay verdad hace esto, pues el Madrid, con lo que va a ahorrar de Mbappé, con la oferta de 200 millones que iba a gastar el año pasado, y que no va a sobrar bastante sobre Mbappé, pues el Madrid sí que podría intentar hacer el fichaje de Haaland, luego Haaland decidirá a qué equipo va, porque a lo mejor al Madrid no va, porque no le gusta su proyecto por motivo X, pero bueno, el Madrid sí, esto es verdad, esto lo está diciendo este señor, que cualquiera no es, que sí que hay cláusula de 75 millones, pues el Madrid me imagino que va a ir a por todas, el problema es que va a haber más competencia, ¿no?, porque no es caro, entonces veremos a ver qué pasa, al final Haaland decidirá a qué equipo va entre 5 por lo menos, pero bueno, veremos.